El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte, pero no podrás Y el enemigo caerá vencido Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte, pero no podrás Buenos días mis hermanos Daremos comienzo A este servicio de oración de nueve Y lo vamos a hacer En el nombre del Señor Jesucristo Vamos a orar Para que el Señor nos ponga en comunión Y guíe este servicio Oremos al Señor Padre Celestial Te damos gracias primeramente Por la vida, la salud que tú nos concedes Porque nos has permitido Señor Poder levantarnos en esta mañana Poder respirar Y todo esto te lo debemos a ti Permite Señor amado Que este servicio sea dirigido Por tu Santo Espíritu Que cada intervención Que cada oración Padre Celestial Sea guiada por ti Por misericordia Únenos en un solo Espíritu Para que podamos Señor Sentir tu presencia Señor Sentir tus caricias Y que nuestra oración Llegue como un perfume agradable Ante tu presencia Padre mío Padre Celestial Te lo pedimos todos A través de Jesús Nuestro bendito y buen Salvador Amén La gloria es para el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Continuando con nuestro servicio Daremos lectura De la palabra del Señor Y esta se encuentra en Jeremías Capítulo 33 Versículos del 1 al 3 Repito Jeremías capítulo 33 Versículos del 1 al 3 Y dice así en el nombre del Señor Vino palabra de Jehová a Jeremías La segunda vez Estando él aún preso En el patio de la cárcel Diciendo Así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová que la formó Para afirmarla Jehová es su nombre Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré cosas Grandes y ocultas Que tú No conoces Que el Señor Bendiga la lectura De su palabra En nuestros corazones Que bonito hermano es Orar al Señor Y que es oración Oración es pedir Es rogar Es suplicar Y en esta mañana Vamos a hacer eso Vamos a pedir Vamos a suplicar Vamos a rogarle al Señor Que él por su amante amor Y misericordia ¿Cierto? Nos conteste nuestras peticiones En su debido tiempo Si él lo estima conveniente Y vamos a orar Por nuestro pastor Héctor Cerda Y nuestra pastora Elisabeth Vizama Los diáconos Las diaconisas Los predicadores Predicadores ayudantes Y jefes de cuerpo De nuestra catedral Y en esta oración Nos va a dirigir Nuestro hermano Jorge Enrique Aquí en el Señor Revista De mucha gracia Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea su nombre Gracias Señor Por poder estar Ante tu presencia Por agradecerle Por la vida La salud Porque nos podemos mover Padre Hoy especialmente Queremos orar Por nuestros hermanos Predicadores Por nuestros hermanos Encargados Por ayudantes Por los hermanos Profesores Profesoras Para que cada día Los pongas en comunión Para que cada día Puedan trabajar En unión Para el Señor Demostrar Que Señor Tu obra Sigue adelante Llénalos de gracia Llénalos de gracia De entendimiento De sabiduría Así también Te pedimos Señor Por nuestros pastores Por nuestra pastora Elizabeth Por nuestro pastor Héctor Que lo llenes De gracia De sabiduría De entendimiento Y de amor Y de paciencia Señor Señor No es un pueblo Fácil Es un pueblo Grande La cual Necesita Señor Unos pastores Que puedan Guiar espiritualmente Y puedan Sacar esta tarea Adelante Por eso Te pido Señor Que lo llenes De gracia Que día a día Nunca los dejes Solo Y que todo Lo que hagan Siempre sea Para alabar Y glorificar Tu nombre Dándole siempre La honra Y la gloria A usted Sé que Tienen un gran Camino para ello Pero Señor No los dejes Solo Sino que cada día Vayan descubriendo Lo que usted Quiere De ellos Y de su pueblo Gracias Señor Por esta misericordia Por este amor Y todo Se lo pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Que el Señor Bendiga Nuestro hermano Jorge Enrique Al apóstol Pablo Muchos le decían No Yo soy de Pablo Yo soy de Cefa Y a la bien Él le respondía Somos de Cristo Y vamos a orar Por la unidad De la iglesia Y por un Avivamiento espiritual Y esta oración Nos va a llevar Nuestro hermano Sebastián Soto A quien el Señor Revista De muchas gracias Señor Señor le damos Muchas e infinitamente Gracias Señor Por el nuevo día De vida y salud Que usted nos ha dado Te amores Señor Porque tú eres grande Porque tú eres poderoso Señor Y porque para siempre Son tus misericordias En esta mañana Señor Nos inclinamos ante ti Para poder perderte Señor Por la unidad De la iglesia Señor Usted sabe que Están pasando Muchas cosas Señor Que últimamente Señor El enemigo Se ha querido meter De repente A lo mejor Puede haber Discusión entre hermanos Señor Puede haber diferencia Pero en este momento Nosotros te queremos pedir Por la unidad Señor De todos nosotros Porque nosotros Debemos remar Todos por un mismo lado Señor Nuestro único objetivo Señor Es poder alabarte Y glorificarte a ti Te pedimos Señor Que usted a cada uno Señor Nos ayude Señor Usted esté en nuestros corazones Que lo más importante Señor Siempre sea Poder alabarte Glorificarte Poder cantarte a ti Señor Porque nosotros sabemos Que no hay nada más importante Que en la tierra Señor Que puede glorificarte A lo mejor Con todas las cosas Que ya están pasando Nos estamos dando cuenta Que ya estamos En el último tiempo Y que no tenemos Que estarlo perdiendo Sino que nosotros Tenemos que estar preocupados Señor Para un día poder llegar Al lado suyo Así también Señor Esta mañana Te quiero pedir Que usted cada uno De nosotros Señor De esa sabiduría Para poder entenderte Señor Para poder Que nos guíen Sus caminos También te queremos pedir Señor Por un avivamiento espiritual Te queremos pedir Señor Como tú lo hiciste Hace muchos años atrás Señor El avivamiento De este costez También te queremos pedir Señor Que usted en este momento Señor Aunque estemos en nuestras casas Aunque no estemos insistiendo Señor Usted también Señor No hagan un avivamiento Señor espiritual También Señor Que usted Señor Se haga sentir En nuestros corazones Señor En mi corazón También en el corazón De todos nuestros hermanos Señor Que en esta mañana Están orando Señor Que en esta mañana Te están glorificando Así como también Señor Los hermanos Que a lo mejor Están haciendo distintas labores También Señor Que usted le toque Su corazón Señor Y que podamos sentirte Así como cuando estamos En tu casa Señor Cuando estamos en la iglesia Así mismo nosotros Te podamos sentir Te podamos glorificar Señor Y ese avivamiento Señor Pueda salir de la iglesia Y que la gente de afuera Del mundo Se esté preguntando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando En la iglesia? Que está saliendo Una llama viva Una llama que hace glorificar A los hermanos Señor Nosotros queremos Que esa llama Sea tú Señor Que esa llama Pedique Señor Para que muchas almas Puedan llegar Ahora en este momento Afuera hay desesperación Señor Hay gente que no sabe ¿Qué hacer Con todo esto de la pandemia? No sabe ¿Qué va a venir El día de mañana? Tenemos Señor Que nosotros Con ese fuego Señor Los podamos alentar Señor Los podamos llamar A tu camino Señor Y que puedan estar En este avivamiento Entonces los pedimos En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Que el Señor Revista Muchas gracias A nuestro hermano Sebastián Soto Seguimos orando al Señor Vamos a orar Por la paz del mundo Para que no hayan Guerras, terremotos Y desastres naturales Importante orar Por nuestra tierra Por nuestra patria Por nuestro mundo en sí Hermano Se haya visto Muchas catástrofes Es porque La venida del Señor Está cerca Vamos a pedirle A nuestra hermana Luz Carolina Ferri Que ella Nos lleve En esta oración Y que el Señor Revista De muchas gracias A nuestra hermana Buenos días Mi hermano Me tocó Llevar una oración Que es Por la paz del mundo Porque Dios Nos libre De todas Estas guerras Que acontecen Y porque guarde A nuestro Nuestro planeta Que es el donde vivimos Para que el Señor Nos proteja Y llevaremos esta oración En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amantísimo Dios Y buen Padre Celestial Gracias Señor Por tu misericordia Padre amado Gracias por las posibilidades Que nos da Señor De poder llevar esta oración Padre amado Mi Señor Jesucristo Pedimos que por misericordia Primeramente Señor Nos perdone Que nos limpie Para que puedas Escuchar esta oración Señor Que por misericordia Señor Te rogamos Padre amado Por nuestro país Por el mundo entero Señor Porque por misericordia Señor Guardes esta tierra Señor La libres de Todas estas guerras Que hay Señor Rumores de guerra Señor Señor mi Dios Por misericordia Le rogamos Que nos escuche Que usted por misericordia Ponga su mano de poder En esos lugares Padre amado A veces nos sentimos Señor Tan indefensos Por tantas cosas malas Que pasan en este mundo Padre amado Pero usted lleno de amor Y misericordia Y protege a sus hijos Señor Donde estamos Padre amado Su mano de poder Está con nosotros Pero le pedimos Por aquellos pequeños Señor Que están en países Donde hay guerra Señor Donde no hay amor Hacia el prójimo Señor Que su mano de poder Llega a todos esos lugares Padre amado También le rogamos Padre amado Que nos libre de temblores Padre amado Nos libre de terremotos Por misericordia Señor Que usted Señor Sea en misericordia Con cada uno de sus hijos Con cada país Señor Por donde hay catástrofes Señor Donde hay tsunamis Padre amado Donde hay tanta cosa Señor Usted Señor Guárdenos por misericordia Guarda este Chile Señor Guarda a sus hijos Padre amado Librenos Señor De todo evento malo Señor Protéjanos por misericordia Señor Le damos gracias Padre Por esta oportunidad Le pedimos que por misericordia Bendiga cada uno de mis hermanos Que puede estar viendo Señor Estas oraciones matinales Y le rogamos que le dé gracia A cada uno de sus hijos Y se lo suplicamos En el amor de nuestro bendito Y buen Salvador Jesucristo Amén Para el Señor Sea la honra y la gloria Que el Señor bendiga Nuestra hermana Ferri Vamos a seguir orando al Señor Oración por nuestro país Por sus gobernantes Y autoridades También para que haya abundancia De trabajo material Y para que Dios nos libre De enfermedades desconocidas En esta oración Nos va a ayudar Nuestro hermano Danilo Ponce Aquí en el Señor Revista De mucha gracia Mis hermanos Le invito a Orar al Señor Amantísimo Padre Celestial Te damos gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Porque nos permite Señor Estar delante de su presencia En esta Mañana Señor Queremos pedirte Padre Santo Que por nuestras autoridades Señor Primeramente Nuestras autoridades Del país Señor Nuestro presidente Y así a todos los que Escalan este Y gobiernan este país Padre Santo Por misericordia Que usted Señor bendito Los llene de gracia De sabiduría De inteligencia Para seguir tomando Decisiones Señor Que también convenga Señor a nuestro país Padre Santo También queremos orar Señor bendito Por los trabajos Señor Que nunca Padre Celestial Decaiga el tema Del trabajo Señor Que nunca falte Padre Celestial Y mayormente Señor Para tus hijos Señor También queremos orar Padre Celestial Y pedirte por misericordia Que usted Señor No haga oídos sordos Sino al clamor De un pueblo Que está orando Padre Santo Por misericordia También queremos pedirte Señor Por Por las pestilencias Por las cosas Que malas Que puedan llegar A nuestro país Señor Por misericordia Señor Usted tiene el control Señor De todo Tiene el control Señor De nuestra vida Tiene el control Señor Porque usted nos hizo Usted hizo este planeta Usted hizo este país Usted tiene el control El control de todos Señor Pero bajo su cobertura Bajo sus alas Dice la palabra de Dios Que estamos seguros Señor Y queremos pedirte A que usted abogue Delante del Padre Por misericordia Señor Queremos pedirte Señor Que los llenes de gracia Señor Que nos cubras con tu sangre Señor Mayormente al pueblo Señor Que se está uniendo A través de estos medios Señor Por misericordia Gracias te damos Señor Y los vamos a levantar De esta oración Creyendo Confiando Que usted nos ha escuchado Todo esto mi Señor Se lo pedimos En el dulcísimo nombre De Cristo Nuestro Salvador Amén Que el Señor bendiga Nuestro hermano Danilo Vamos a ir a una parte También muy importante Dentro de De este servicio Que es La alabanza Al Señor Y el coro De la clase Robert Kennedy Ha preparado Un mes de coro Que empezamos Alabando al Señor Con el coro Amo a aquel Y que el Señor Revista de muchas gracias A nuestros hermanos Amo a aquel Y que el Señor Goate lame Amo aquel que hizo el sol, que hizo el viento, que hizo la flor y bello granos. Amo aquel que hizo el sol, que hizo el viento, que hizo la flor y bello granos. Amo aquel que hizo el sol, que hizo el viento, que hizo la flor y bello granos. Amo aquel que hizo el sol, que hizo el viento, que hizo el viento, que hizo la flor y bello granos. Amo aquel que hizo el viento, que hizo el viento, que hizo el viento, que hizo el viento, que hizo la flor y bello granos. Pero sé que vive, pero sé que vive, en algún lugar allá en el cielo, tú tienes tu voto, tú tienes tu reino, oh Dios infinito, oh Dios infinito. Oh Dios infinito. Sin cesar y vamos a orar por nuestra clase de Robert Kennedy. Sus locales, por los encargados de todos los grupos de nuestra clase, para que el Señor inserte esa paz, esa armonía, esa comunión que debemos de tener. Y lo más principal, que su Espíritu Santo se manifieste en cada reunión que nosotros tengamos. Y en esta oración nos va a llevar nuestro hermano Aarón Peralta, que el Señor revista de mucha gracia. En el nombre del Señor. Bendito Dios y mi Padre que estás en los cielos, primeramente gracias te damos por tu fidelidad, Padre amado. Señor, te queremos pedir, Señor, se nos ha encomendado orar por nuestra amada clase de Robert Kennedy, Señor, sus locales, Señor. Sabemos que es un tiempo tan difícil por la pandemia, Señor, sabemos que ha sido destructiva, pero sabemos que tu fidelidad con nosotros es grande. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre amado. Por misericordia, te queremos pedir por la clase, Señor, por sus locales, Señor, para que tú en este tiempo nos unas más que nada, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Nos sentimos a veces tan lejos de ti porque no podemos ir a tu clase, Señor, porque no podemos ir a alabarte, Señor. Y en estos momentos es donde necesitamos estar más unidos, Padre amado. Por misericordia, te queremos pedir por los encargados, para que tú los llenes de sabiduría, Padre. Para que los ayudes, Señor, a confortar su alma, para que nos den aliento a nosotros, Señor. Te queremos pedir, Señor, que como familia que somos tú nos unas, Señor, a los hermanos de los locales, a los hermanos de la clase de Robert Kennedy, Señor. Señor, te lo pedimos todo a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a nuestro hermano Aarón. Y seguimos orando al Señor. Señor, vamos a orar por las familias de la iglesia, para que haya armonía y paz en los hogares de nuestros hermanos. Es importante orar por esta situación, hermano, porque el diablo, como usted sabe, Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Y destruir principalmente a la familia. Y en esta oración nos va a llevar nuestro hermano Manuel Carrasco, a quien el Señor le dé muchas gracias. Amén. Te invito, mis hermanos, que todos juntos oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, a esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias primeramente por un nuevo día de vida, de salud que tú nos das, Señor. El hermoso privilegio que tú nos das de poder presentarnos de mañana ante ti para darte gracias, para pedirte misericordia, para ofrecerte este minuto, este tiempo en presencia tuya, Señor. Donde tú, Señor, estás contigo, presto a escuchar nuestras oraciones. Y hasta ahora, Señor, queremos pedirte de forma especial por las familias de nuestra iglesia, por el núcleo que tú has formado, Señor, eso importante, fundamental, que, Señor, es la base de nuestra sociedad. Cada padre, cada madre, cada matrimonio, Señor, que tú has formado para poder bendecir a tu pueblo, Señor. Cada familia, sus hijos, Señor, lo más importante, cada hogar, presentado por cada uno de ellos en nuestra iglesia. Tú, Señor, úneles, Padre Santo, bendícele, dale vida, dale salud, dale prosperidad, Señor. Permite que tú siempre seas el primer pilar fundamental en cada hogar, que tú seas el jefe de hogar en cada hogar, Señor. Que tú sepas guiar a cada padre, a cada madre, a enseñar a sus hijos, Señor, en este camino del Evangelio. Bendice a cada niño, Señor, en sus hogares, en sus estudios, Señor, en su futuro, que está en tus manos, cada sueño que ellos tengan. Tú, Señor, permite por misericordia que pueda realizarse. Te pedimos por cada hogar que a lo mejor en esta hora están sin trabajo, para que tú, Señor, abras puertas de trabajo, papito amado. Para que nada les falte a tus hijos, Señor, a la iglesia, al futuro, Señor, que hoy día estamos, Señor, dependiendo de ti. Cada hogar, cada familia, que haya armonía, Señor, en cada hogar. Que tú, Señor, tu perfume sea el ambiente de cada familia, cada hogar, Señor, representado en esta oración. Que cada hogar, Señor, tenga un minuto o un tiempo para estar contigo. Que se levante en cada hogar, en cada familia, un altar a tu nombre, Señor. En estos momentos de pandemia, donde no podemos, Señor, reunirnos físicamente en los templos. Que en cada hogar se levante un templo, Señor, una instancia de adoración a tu nombre. Que podamos cantar, adorar tu nombre, Señor, leer la palabra, orar en familia, Señor. Poder guiar a nuestros hijos, Señor, en este camino tan lindo del Evangelio. Danos, Señor, la gracia. Danos, Señor, la palabra, Señor, para poder guiar a cada uno de nuestras familias, Señor. Te pido por aquellos papitos, Señor, que a lo mejor están alejados de ti. Y sus hijos, Señor, si te sirven. Que tú puedas, Señor, tocar esos corazones, papito amado. Para que todos en familia, unidos, Señor, puedan servirte, adorarte, amarte, Señor. Une a cada familia que a lo mejor está en este minuto en desacuerdo, en disputa. Están peleados, Señor. Está enojado el enemigo, entra a esos hogares. Te pido que tú, por misericordia, entres, Señor, en ese hogar. Que tu, Señor, los transformes, los limpies, los laves, Señor. Pongas armonía, la paz, Señor. Pongas el consuelo, la misericordia para que cada hogar, Señor, cada familia haya paz, Señor. Tengamos una vida, Señor, plena contigo. Sabiendo que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos provee, Señor. Gracias, papito amado, porque sabemos que tú vas a escuchar esta oración y vas a bendecir a todas nuestras familias, Señor. Te pido por misericordia que tú, esta oración, la puedas, Señor, hacer realidad en cada hogar representado, Señor, a esta hora en la mañana. En cada hogar que está escuchando, Señor, al otro lado de la pantalla. A cada hogar, Señor, que a lo mejor no te conoce, recién está empezando. Así que tus pasos, Señor, que tú puedas, Señor, llegar también a esos hogares y transformar sus vidas. Todo te lo pedimos, Señor. Todo te lo rogamos. En el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Le invito a que le demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Manuel. Vamos a orar, hermano, por la juventud y nuestros niños de nuestra iglesia. Para que Dios los bendiga y nos cuide. Como nosotros sabemos y a lo mejor no es una frase cliché, ¿cierto? Es el futuro de nuestra iglesia. Y tenemos que orar para que el Señor nos cuide y los guíe en este Evangelio Santo. Y en esta oración los va a llevar nuestra hermana Teresa Reyes, aquí en el Señor Revista, de muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Te invito a que cerremos nuestros ojos en reverencia al Señor. Padre amado, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el privilegio de estar, Señor, bendito, a esta hora de la mañana, inclinando nuestro rostro, Señor. Para pedirte, mi amado, que en esta hora, Señor, tú bendigas a cada joven, a cada señorita, Señor, de nuestra clase. Para que tú, Señor bendito, tomes dominio de sus vidas. Para que tú le bendigas, Señor. Que ellos puedan cumplir todos sus anhelos. Que esta pandemia, Padre Santo, no llegue a sus vidas, Señor. Cúbrelos con tu sangre bendita. Que ellos puedan prosperar en todo, Señor. Que no les afecte en la parte, Señor, espiritual. Que no les afecte, Señor, en la parte de salud. En la parte de educación, Señor. En ningún ámbito, Padre Santo. Te pido, Padre amado, que tú los protejas. Que ellos, Señor bendito, tengan una tranquilidad de que tú estás con ellos, Señor. De que tú nunca los abandonas. Que pese a todo lo que está pasando, Señor, hay una protección especial para ellos, que son tus hijos, Señor. También te pido por los niños, niñas, Señor, de nuestra clase. Porque tú los bendigas también a ellos, Padre amado. Ellos se están criando, Señor. Y te pido que por misericordia también puedan llegar a sus corazones, Señor. Te pido que bendigas, Padre amado, cada pasito que ellos den, Señor. Que sean protegidos, Señor, bajo tu amparo, Padre amado. Te pido también por esas guaguitas, Señor, que están en los vientres de las mamitas, Señor. Para que tú también los puedas bendecir a ellos, Señor. Que puedan nacer tranquilos, Señor. Pese a todo lo que está pasando, Señor amado, en los hospitales. Que ellos puedan tener, Señor, todo para que puedan nacer sin problemas. Te pido, Padre amado, por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, por nuestros niños, Señor. Para que tú les protejas, mi Dios amado. Que por misericordia donde ellos pongan mano, tú los puedas bendecir, prosperar en todo, Señor. Te pido, Padre amado, que su vida, Señor amado, la entreguen a ti. Que ellos siempre se sientan confiados. Que desde que abran sus ojos, Señor, hasta que los cierren, ellos sientan tu presencia, mi Dios. Que no busquen refugio en ninguna cosa, Señor. Sino que solamente sean ti, Padre amado. Te pido que tú le bendiga sus vidas. Bendice a sus padres, Señor amado. Para que ellos siempre, Señor amado, puedan proveerle todo lo que ellos necesitan, Señor. Te pido también por todos nuestros jóvenes que están, Señor amado, trabajando. Para que tú también les cuides cada vez que salen a trabajar, Señor. Tú le pongas una protección especial. Te pido, Padre amado, por ellos, por su futuro, Señor. Para que ellos se sientan confiados de que nada, Señor bendito, les va a faltar. Porque sabemos, Señor amado, que todos los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien, Señor. Y te damos gracias, Padre amado, por la juventud linda que tenemos en Robert Kennedy. Y te pido tu protección para ellos. Que tú los bendigas en grande manera en todo ámbito, Señor. Que puedan ser, Señor, benditos, bendecidos, prosperados, mi Dios. Y siempre, Señor, protegidos bajo tu manto de amor y misericordia. Gracias por tus bondades, sabiendo que tu bendición siempre va a estar sobre ellos, Señor. Por lo cual te rogamos a través de tu Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador, Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresa. Vamos a orar por las peticiones personales de cada hermano para que el Señor la responda conforme a su amor y misericordia. Oremos al Señor. Padre celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos permite, Señor, de poder invocar tu nombre. Y te pedimos en esta hora que tú, por amor, por misericordia, nos respondan nuestras peticiones. Yo no sé qué petición tiene mi hermano, mi hermana, pero tú la conoces, Padre celestial. A lo mejor están enfermos, están atribulados, están con depresión, están pidiendo sanidad, están sin trabajo. A lo mejor su economía está desgastada, pero tú eres un Dios de lo imposible. Y en esta hora clamamos a ti, pedimos misericordia a ti para que tú nos oigas, Padre celestial. Tú siempre estás con un oído presto para oír la petición, el clamor de tu Hijo. Y nosotros somos tus hijos. Tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, para que tú, Padre mío, por misericordia, nos puedas oír en tu perfecta voluntad. Tu palabra dice que guarda silencio ante Dios y Él hará. Ahora vamos a guardar silencio para que tú, Padre mío, nos escuches por misericordia y nos responda. Te pedimos esta humilde oración a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya estamos colocando términos a esta bendita hora de oración y valga la redundancia que vamos a poner término con esta hermosa alabanza que se titula Bendita Hora de Oración. 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 Amén. 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 Hermosa alabanza. Ahora pondremos término y la bendición final la ejecutará nuestro hermano ayudante predicador nuestro hermano Pedro Ríguez Barrera a quien el Señor revista de mucha gracia. Gracias a mi hermano Miguel. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor porque una vez más hemos podido realizar este hermoso servicio de oración. Agradecemos a nuestros hermanos del coro, a sus jefes, a sus ayudantes y a todos los hermanos que de muy buena voluntad participaron de este servicio que es de mucha bendición. Sabemos como dice su palabra que la oración del justo puede mucho. Así que en esta mañana hemos como justos del Señor hemos orado y hemos clamado al Señor misericordia y esperando que el Señor responda cada oración. Ahora vamos a pedir al Señor su bendición y el ungimiento por nuestros hermanos enfermos. Amén. Señor en esta hora le damos gracias porque una vez más usted nos ayudó a realizar este servicio de oración. Permita Dios mío que en esta hora su misericordia sea con cada hijo tuyo que se ha prestado de buena voluntad para realizar este servicio. Bendiga a nuestros hermanos del coro, a su jefe, Señor, a todos los colistas y a toda nuestra clase Robert Kennedy creyendo a Dios mío que en esta mañana usted escuchó nuestras oraciones. Permita Dios mío que en su amante misericordia vaya a cada hogar donde haya un hijo tuyo enfermo, a cada clínica, hospital, posta, donde haya un hijo tuyo en esta hora. Señor bendito y usted haga misericordia en ellos, Señor. Te pedimos por misericordia que les salen. Ese es nuestro deseo. Intervenimos esta mañana por ellos, Señor. Y vamos ante tu presencia pidiendo misericordia por cada uno de ellos, por sus valencias, Señor, por sus enfermedades. Quizás la ciencia ya ha dicho no, pero tú tienes la última palabra. Bendiga a cada hermano, cada hermana de nuestra clase Robert Kennedy que está puesto delante de tu presencia en peticiones de oración. Confírmelo por misericordia. Y saquenlo usted en victoria. En el nombre de Jesús te pedimos estas bondades y estas misericordias. También en esta hora te queremos dar gracias porque hemos sido partícipes de este servicio. Bendiga, Señor, este servicio de oración. Señor, usted confirme cada ocasión que fue elevada delante de su presencia. En esta hora te pedimos una bendición especial por nuestro amado pastor Héctor Cerda, por nuestra pastora Elizabeth Bizarma, por nuestros hermanos Diácono, Señor, y por tu iglesia en general. Bendiga el circuito J.D.C. 40. Bendiga nuestra clase Robert Kennedy, a nuestro hermano predicador Víctor Rillo, que le siga dando gracias en el cielo y a quienes le ayudamos. Señor, por misericordia, usted nos ayude a seguir levantando la bandera de Cristo en alto. En esta mañana te pedimos tu bendición, la cual te la pedimos e imploramos por tu hijo amado, que es nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Esto se pregúntara en el cielo orad siempre o bendito o Gracias.